Insistimos, hay una fuerte restricción a la cobertura de medicamentos, se publicó hoy en el boletín oficial. Vamos a repasar la información, Ani, en qué consiste este cambio importante. Va a afectar a muchísimas personas. El médico que tendrá que darte la receta es un médico que esté en la cartilla de tu obra social o tu prepaga. Eso es así, ante todo. Es un cambio fundamental porque todos tenemos por ahí el médico de cabecera, no está en la prepaga. Por ahí vas a un hospital donde te recetan y vos tenés tu propia prepaga y ese médico no está en la cartilla de tu prepaga o de tu obra social anotado. Ese es el principal problema. Las recetas de los medicamentos sí o sí te las va a tener que hacer un médico de la cartilla de tu plan o inclusive un médico que esté trabajando en un centro de salud también que esté incluido en tu plan tanto de la prepaga como de las obras sociales. Esto va a funcionar a partir de mañana y por eso decimos que están afectados 11 millones de afiliados, tanto de las obras sociales, las prepagas, que tienen planes cerrados. Ellos son los principales afectados que son en la mayoría de los casos los que tienen planes cerrados porque los que tienen planes abiertos en general son más costosos. Y claro, pueden elegir otro tipo de prestación, digamos, con la obra social o con la prepaga. Tenemos algunas preguntas bastante básicas, pero vamos a hacerlas para que entiendas ante qué estamos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora si voy a una guardia? Voy a una guardia, cualquiera, y me recetan un medicamento. ¿Qué pasa? Si vas a una guardia o un centro de salud que te atiendan de emergencia, que está dentro de tu cartilla, de tu obra social, de tu prepaga, ahí no habría problema más allá de que el médico, por ejemplo, no esté en la cartilla. Porque decís, bueno, me fijo, me hizo la receta el médico y no está en la cartilla, no pasa nada. Ahí te lo va a cubrir. Si es una clínica de mi prepaga o de mi obra social. Claro. En caso contrario, si el médico que te hizo la receta no está dentro de tu cartilla, vas a tener que pagar el 100%, como si fuese una atención privada. Tiene muchos lados oscuros insólitos esta medida que puede buscar algún tipo de cortar algún tipo de avivadas, pero viene la costa. Sí. Vienen las vacaciones y te vas a la costa y te duele la panza y vas a pedirse un medicamento. ¿Qué sé yo si hay ahí un médico? Hay que tener que pagar el 100% con lo que me descuenta la obra social o que me prepaga. Te digo algo más. Por ejemplo, la semana pasada fui a un médico, que no está dentro de mi cartilla porque me entiendo de forma privada, me hizo y me recetó un medicamento de algún tratamiento que hago especial o un medicamento que tomo de manera periódica. ¿Qué hago mañana si todavía no compré ese medicamento? Tengo que ir a la farmacia, consultar, consultar con mi obra social porque, de hecho, hicimos consultas con las distintas obras sociales. Todavía no hay... Por eso, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar si necesito un medicamento y mi médico no es de cartilla? Todos tenemos a esta altura de la vida, digo, dependemos de la edad, ¿no? Pero tenemos un médico de cabecera. No está en la cartilla. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. No, hasta el momento no se sabe. Por ahí vas mañana a la farmacia y te lo venden. La realidad es que tienes que consultar con tu obra social. Hasta el día de hoy, en las obras sociales que consultamos, no tenían concretamente una definición sobre este tema. Sí, lo que nos dijeron es que cada una de las obras sociales que consultamos van a acercar a los afiliados la información necesaria. Claro, el problema es que pasa mañana. ¿Y una emergencia? ¿Una emergencia? ¿Un viaje? Digo, son demasiadas preguntas que todavía no tienen respuestas que vamos a intentar responderlas. Pero insistimos, ¿esto cambia a partir de...? Mañana. Exactamente mañana. Y esa es la cuestión y es lo que en realidad muchos de los afiliados están haciendo llegar la preocupación. Gracias, Ani. Después seguimos. Pausa. No te pases, ya volvemos. Pausa. No te pases.